¿Cómo hacer el juego del gato? O 3 en raya en Excel Y lo primero que voy a hacer, como puedes ver, tomo una cuadrícula de 3x3 y voy a comenzar a jugar Yo escogí la letra X y mi contrincante la letra O Ya que este juego es para dos personas y gana el que completa una línea tanto horizontal, vertical o diagonal con una de las letras que escogió Y en este caso ganó mi contrincante, aquí va a aparecer la palabra ganaste y puedo iniciar el tablero para comenzar un nuevo juego Ahora, si tú deseas, en la descripción del video va a estar el link para que puedas descargar el archivo base para comenzar a desarrollar nuestro juego Entonces acá tengo el archivo base y lo primero que vamos a hacer es evaluar Que al momento de escribirlo en esta cuadrícula, tanto la letra X o la letra O Lo evalúe Entonces evalúe la letra X o la letra O o cuando las celdas están vacías Y para ello, si nos deslizamos Acá tenemos entonces una cuadrícula también de 3x3 Y ahí es donde vamos a comenzar a evaluar lo que vamos a escribir, por ejemplo, en la celda D3 Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con la función sí Y vamos a ver si esto es igual Y vamos a escribir sí La celda D3 Es igual a 0 Punto y coma Lo evalúe con el número 10 Punto y coma Voy nuevamente a escribir una función sí La celda D3 Es igual Y voy a escribir esto entre comillas a la letra X Punto y coma Lo evalúe con el número 1 En el caso contrario, si esta condición no se cumple Con el número 2 Voy a cerrar paréntesis y voy a cerrar nuevamente paréntesis Entonces, como podéis ver Acá en la celda D3 no tengo nada Y lo evalúe con el número 10 Si yo escribo X, por ejemplo, lo voy a evaluar con el número 1 Y si yo escribo la letra O Lo voy a evaluar con el número 2 Y ahora voy a arrastrar Esta fórmula Ya que vamos a hacer lo mismo en toda esta cuadrícula A ver, voy a suprimir acá Y voy a escribir la letra X La letra X Y nuevamente la letra X Y como puedo ver acá tengo 1, 1 y 1 Ya que si era X ¿Te acuerdas? Que si era X iba a escribir O lo iba a evaluar con el número 1 En el caso contrario, si era la letra O Lo iba a evaluar con El número 2 Ahora, mira Voy a sumar De la celda D14 A la celda D16 Entonces esto es igual Y vamos a usar la función suma Si esto es igual A la suma Y voy a arrastrar acá Voy a seleccionar De la D14 A la D16 Y Ya, en este caso La suma es 22 Pero si yo acá Tuviese esta celda vacía Me tendría que sumar 30 ¿Ves? Y ahora voy a arrastrar esta fórmula Y acá también Vamos a suprimir esto Y voy a suprimir acá también La letra O Y para que veamos que la suma es 30 Y voy a hacer lo mismo acá Entonces Vamos a usar la función suma Si esto es igual a la suma De la celda D14 Hasta la celda F14 Y esto es 30 Y voy a arrastrar también esta fórmula Ahora voy a sumar Esto va a ser igual a la suma La primera diagonal Que es la celda D16 Más La celda E15 Más La celda F14 Y ahora vamos a sumar La segunda diagonal Entonces Si esto es igual A la suma De la diagonal De la D14 La celda D14 E15 Y la celda F16 A ver si ahora yo escribo acá La X La X Y la X La suma Debería de ser 3 Si yo por ejemplo Aquí escribo La letra O La letra O La letra O La suma Debería de ser 6 6 Y acá la suma Es 22 Y 22 ¿Por qué? Porque 10 más 10 más 2 Es 22 ¿Ves? Fíjate Ahora Vamos a evaluar Cuando el tablero Está vacío Para ello puedo ir Por ejemplo A la celda Vamos a hacerlo En la celda H En la celda H4 Y vamos a Si esto es igual Y vamos a contar Contará Y vamos a contar A ver Toda esta cuadrícula Todo este rango De la celda D3 A la celda F5 Y como no tengo nada Entonces es 0 ¿Ya? A ver si yo por ejemplo Escribo la letra X X X Es igual a 3 A ver A ver si esto es La letra O Ya Ese era la letra O Es una letra O Ya También va a ser igual A 3 A ver Nuevamente Si tengo la letra O O O Acá como puedes ver Acá me lo evalúan 6 Y acá lo evalúo La suma es 3 ¿Por qué? Porque me está contando Las 3 O Por ejemplo Si sumo la X Y la X Hay 5 Entonces contando 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora en la siguiente lección Vamos a también A trabajar con la función Si Para evaluar Que en el momento De que yo complete acá Con por ejemplo Tenga una X Una X Y una X Y me escriba acá Que gane El juego Y unas 2 líneas de código Una macro Para poder limpiar El tablero Y nos vemos entonces En la siguiente lección ¡Vamos!